Hola que tal muchas como están bienvenidos un día más a este canal el día de hoy me encuentro muy feliz me encuentro acá con Ana Lucía hola muchachas este bueno el día de hoy 12 de diciembre se celebra lo que es a la Virgen de Guadalupe la tradición acá es de que los niños pues se visten de típico de traje típico ya que eso viene de origen de que al indio Juan Diego perdón es el que se le apareció la Virgen exacto entonces pues esa es la tradición que hay aquí en San Antonio y creo que en México igual en México es donde más veneran a la Virgen de Guadalupe y pues yo les digo esto porque yo soy católica vamos entonces aquí vamos a pensar un poco lo que es la procesión y después hoy vamos a ir a ver cómo es que la gente viste a sus niños y cómo es que le toman fotos verdad Ana Lucía si vamos a ver a niños que están vestidos de típico niños hasta con barbita y todo bien calidad mucha pero ahorita vamos a ver la profesión que va a entrar aquí a la bella iglesia vamos a ver 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 vamos a ver